Gracias compañeros en el estudio, estamos desde la feria del artesano y el agricultor en el estadio, a donde este día se están realizando bastante tendencia hacia la baja, como ser la verdura, como ser los lácteos se mantienen, el repollo bajó, el brócolis ha bajado, la cebolla si se mantiene en el precio, según los datos que dicen que no se han dado todavía, pero que se mantienen hacia la baja, también dicen que la carne se mantiene.